Shakira continúa en la boca de todos en la industria musical. A raíz de su separación de Gerard Piqué, la expectativa por los próximos lanzamientos musicales de la colombiana se ha disparado. Primero con Monotonía en colaboración con Ozuna, luego con la Bizarrap Music Session número 53 grabada con el productor argentino Bizarrap, y ahora con colaboraciones anunciadas con Karol G y Manuel Turizo. Luego de que en días anteriores se diera a conocer un fragmento de la canción que lanzarán a dúo La Barranquillera y el cantante de Montería, Córdoba, el domingo 12 de febrero se filtró por error en la aplicación Shazam la portada y el título del sencillo. Así lo hizo saber un usuario de Twitter. Por lo poco que se ha logrado escuchar de la canción, no podemos deducir muy bien de quién se trata concretamente. Lo que está más que seguro es que estará llena de indirectas para su expareja. Aunque a diferencia de su último hit, Pizarrap Music Session número 53, este tema suena más romántico y melancólico. ¿Acaso esta canción será de reconciliación? Quédate hasta el final del video y saca tus propias conclusiones. No te pierdas nada. En el video de hoy te cuento. Paparazzis confirman que Shakira y Piqué volverán a estar juntos. Shakira dejó muy claro en su Music Session número 53 que no regresará con Piqué, ni aunque le llore o le suplique. Sin embargo, parece ser que en algún momento sí le dio un voto de confianza y ambos trataron de salvar su relación. Jordi Martin, colaborador del programa El Gordo y la Flaca, informó que el ex futbolista habría vuelto a casa de la cantante, pese a que ya estaba con Clara Chia, un mes después de su ruptura. Pero en este intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos. Clara y Gerard se mudan juntos. Detalló el paparazzi. Fueron Lorena Vásquez y Laura Fá, titulares del podcast Mamarazzis, quienes brindaron los pormenores de ese intento de reconciliación entre la famosa expareja. De acuerdo con las periodistas españolas, publicado en el periódico de Cataluña, Shakira y Piqué se dieron una segunda oportunidad en el mes de abril de 2022. Ambos habrían tomado la decisión de separarse a mediados de marzo del año pasado, ya que tenían algunos meses en crisis. Sus peleas eran constantes y se sentían más distanciados que nunca. Supuestamente de forma consensuada, la intérprete de Ojos Así y el ex futbolista planearon separarse por un tiempo, así que él se fue de la casa que compartían y se mudó a su apartamento de soltero. Así habrían permanecido un mes. Solo su entorno más cercano conocía la situación, por lo que los medios de comunicación no se enteraron. Lo que Shakira no sabía era que una joven llamada Clara Chía ya había aparecido en la vida de Piqué unos meses antes. Primero, como amiga especial, más tarde como compañera de trabajo. Apuntan Vásquez y Fá. Luego de que en abril los dos presuntamente decidieron volver a estar juntos, la artista colombiana asistió, acompañada de su tía Patricia Ripoll, a un partido de fútbol donde apoyó a Gerard. Patricia inmortalizó su visita al Camp Nou al publicar una selfie en Instagram donde aparecía junto a su sobrina, la cual musicalizó con la canción Te Felicito, según las comunicadoras. Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Citaron Vásquez y Fá a una fuente. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Montaner y disfrutaba de su vida de soltero, agregó el informante. Shakira en ese momento desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara, y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta, compartió. En su reporte, Lorena Vásquez y Laura Fá abordaron la manera en que finalmente Shakira habría descubierto el romance de Piqué y Clara Chia. Supuestamente, la joven de 23 años ya conocía a Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, papás de Gerard, desde antes de que asistiera con él a la boda de Albert Pedret y Anna Tormo. Clara los habría visitado en su casa, la cual se encuentra al lado de la colombiana, aprovechando que éste y sus hijos estaban de vacaciones. Shakira supo de esa visita al instante y no necesitó ningún bote de mermelada para descubrir que su expareja ya mantenía una nueva relación, aseguraron las periodistas. Las redes sociales colapsaron luego de que en la plataforma de Twitter se publicara un breve video de cómo sonará la próxima canción de Manuel Turizo y Shakira. Este clip difundido corresponde al coro del sencillo que aún no tiene fecha de estreno oficial. Para deleite de todos sus fanáticos, se puede escuchar la melodiosa voz de la cantante latina, quien repite una y otra vez las siguientes líricas. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué. Tengo ganas de más queriendo volver a beber de una copa vacía. Una letra muy distinta a la de sus anteriores éxitos, las cuales hablan de traición y desamor. Hasta el momento, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado en redes sociales para confirmar o desmentir la información que circula por todo internet. Pese a ello, la canción ya es reconocida por la aplicación de música Shazam. Shakira continúa con su carrera musical después de su sonada ruptura con Gerard Piqué. La colombiana está siendo la artista latinoamericana más seguida del momento y todos los grandes artistas quieren colaborar con ella. La cantante se sigue sintiendo más fuerte y empoderada que nunca. Como dice su último lanzamiento, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Sus últimas canciones están repletas de indirectas hacia su ex. El ex futbolista del FC Barcelona. Los temas de Te Felicito, Monotonía y el reciente y más sonado, su colaboración junto a Bizarrap en la Music Session número 53. Este último ha batido todos los récords de visualizaciones en 24 horas y actualmente, tres semanas después de su lanzamiento, tiene 284 millones de reproducciones en YouTube. Con tal cantidad de reproducciones, el tema de Shakira con Bizarrap ha dado la vuelta al mundo y, como no podía ser menos, también ha llegado a Mediaset. Aunque todo apunta que en las próximas semanas tendremos colaboración entre los colombianos. Todavía ninguno de los dos ha hecho oficial el posible lanzamiento. Solo se ha podido escuchar parte de una nueva canción. En esta ocasión, la dedicatoria a su ex no está tan clara y habrá que esperar a escucharla entera para poder sacar conclusiones. Shakira ha dejado claro que quiere seguir facturando en lugar de llorar. Cada vez más aumentan los rumores de que la cantante colombiana viene alistando una nueva canción para echar más leña al fuego a su separación con Gerard Piqué. La barranquillera, al parecer, aún no supera que Piqué, después de 12 años de relación y dos hijos de por medio, la haya dejado por Clara Chía, una mujer más joven que, según su última canción, Sesión número 53, considera inferior a ella. ¿Será que, realmente, en el fondo, aún extraña al ex ídolo del Barcelona? Eso se ha podido desprender de un extracto de lo que sería su nuevo tema. A continuación, los detalles. Que Clara Chía haya tenido que ser hospitalizada por sufrir ataques de ansiedad, al parecer, como consecuencia de los dardos que le lanzó Shakira en su última canción, poco le ha importado a la colombiana, que ya viene alistando nuevo material. La colaboración del argentino Bizarrap se hizo viral, superando a Te Felicito y Monotonía. Ahora, la expectativa por escuchar nuevos temas es cada vez más grande. Se habló de un dúo con Karol G, pero se ha filtrado en la plataforma Dimelo King parte de lo que sería una nueva canción con Manuel Turizo. Ana Terradillos, presentadora del programa español 4 al día, considera que la letra estaría dedicada a Piqué. Indirecta contra Piqué. Esto es desamor, tristeza, melancolía. Creo que es más. Me encuentro fastidiada. Efectivamente, te echo de menos en la cama. Sentenció la comunicadora. De momento, Shakira ni Manuel Turizo han hablado del tema. Sin embargo, las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez lanzan un bombazo. Y es que comentan que es muy probable que Shakira y Piqué vuelvan a estar juntos. Probablemente Shakira tiene un nuevo amor refiriéndose a esta parte de la canción. Hace rato que tengo sed de ti. Yo no sé por qué. ¿No será que echa de menos a Piqué por eso o quiere volver a beber de esa copa vacía? Pero esa copa ya no tiene amor para ella. Hemos apostado las dos, porque no está todo perdido en esa relación y quizá con el tiempo se reconcilien. Fueron las declaraciones de estas comunicadoras en su podcast Mamarazis. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntanos, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que después de todo Shakira vuelva con Piqué? Te leo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!